Continuamos con otra denuncia que nos llega a través de los residentes de Boca Chica sobre el cúmulo de basura en sus calles. Los moradores de esta localidad hacen un llamado a las respectivas autoridades a ir en su auxilio, dar seguimiento y resolver la situación. Señores, AN7, señores, AN7 que es el canal de mayor audiencia en este país, uno de los canales de mayor información. Señores, miren lo que está pasando. Eso es en la maternidad de aquí, vieja de Boca Chica. Eso es un basurero aquí, atrás de la maternidad. Miren, aquí hay un depósito aquí, que tienen un depósito, que era para echar la basura de adentro del hospital. Y miren, miren cómo está, miren. Miren cómo está el depósito de basura. Y aquí venía un camión a recogerla. Miren, eso está lleno, señores, eso está lleno. Manden un equipo aquí, por favor. Manden un equipo. Manden un equipo a rescatar a Boca Chica. Esto es una asquerosidad. El bajo que hay ahí adentro, eso no se soporta. Eso aquí en la maternidad de Boca Chica, aquí. Gracias.